Dime por qué preguntas, cuánto te he echado en ti Si en cada canción que has vivido por algo Quiero mirar tus ojos de color que me van a tomar Sabes que soñaré, si no estás que me despierto Sabes que quiero más, no sé vivir solo un poquito, sé vivir Su mar, cada vez que me salgo Buscas conmigo siempre que te canto Hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que salgo Porque salgo todo lo que escribo Pero lo cuento cada vez que canto Yo solo canto, no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando acabe bailará conmigo La vida apenas solo dura un rato Y estoy creciendo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo Y luego conmigo siempre que te hagas Y luego conmigo siempre que te hagas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.